Hay una persona que había sido reportada como desaparecida, pero después de varios meses la han encontrado muerta. Esto en Ocotepec, en el occidente del país. Así es, se trata del señor Juan Ramón Maldonado, quien finalmente, luego de una búsqueda intensa por casi seis meses de parte de su familia y de las autoridades policiales, ayer encontraron su cadáver. A las orillas del río Ocotillo, esto en Sinuapa, Ocotepec.